Paul Blackburn trajo 6 entradas de 2 tercios con eficacia y amplió su foja de 4-0 después de que los atléticos de Oakland vencieran este lunes 2-0 a los Tigres de Detroit para romper una racha de 9 escalavos. Tony Kemp conectó un home run solitario en la tercera entrada y Chad Panger consiguió un sencillo producto de la cuarta, mientras tanto Blackburn concedió 4 indiscutibles y ponchó a 3 antes de salir al montículo de los séptimos episodios. Al Ford Hall y Jason Tatum anotaron 30 puntos cada uno para impulsar el regreso de su equipo en el último cuarto y los Celtics de Boston terminaron imponiéndose este lunes 116-108 a los Bucks de Milwaukee. Esto con la entrada y la victoria de los Celtics que empataron 2-2 en su serie contra los Bucks en las semifinales de la conferencia este y ambos clubes disputarán este miércoles su quinto partido en Boston. El equipo que obtenga 4 triunfos ganará la serie. La doble medallista olímpica Paola Espinosa anunció este lunes su retiro como deportista tras una carrera de 28 años como clavadista profesional. Paola asistió a tres ediciones de los Juegos Olímpicos y no pudo estar en Tokio 2020 al quedar al tercer lugar en el control técnico de la Federación Mexicana de Natación. Decisión que en su momento criticó fuertemente a la clavadista al considerar que ella vivió estar en la delegación que viajó a Japón. La FIFA desestimó este lunes los recursos de apelación de presentación de la Federación de Brasil y Argentina y ambas elecciones tendrán que jugar el partido de las eliminatorias de la Copa del Mundo que fue suspendido el año pasado en medio de un caos de la cancha de Sao Paulo por el incumplimiento de los protocolos contra la pandemia del coronavirus. En uno de los episodios más insólitos de las pasadas eliminatorias, funcionarios brasileños de sanidad pública ingresaron a la cancha. Apenas unos minutos después del silbatazo inicial de septiembre pasado. Esto para constatar si cuatro jugadores argentinos habían cumplido con el requisito de cuarentena. Y esto sería todo por el silbatazo del día de hoy. Recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!